Daimon le dice a Kawaki, aparte de nosotros tres, solo saben que el Hokage sigue vivo, Boruto y Sasuke, ¿no? Entonces, aunque nadie crea sus palabras porque lo consideran como criminales, si esos monstruos vienen a Konoha buscando al Hokage, pronto todo el mundo descubriría tu mentira, ¿no crees? Entonces, Kawaki ya tiene en mente acabar con las amenazas que se avecinan, por lo que sí cabe la gran posibilidad de que Kawaki cuando se entere de que Sarada, Sumire, tanto como Shikamaru y tal vez también Mitsuki, Kawaki va a terminar por atacar a estos mencionados, ¿por qué motivo? Pues Kawaki ya nos dejó en claro que no dejará que la vida del séptimo Hokage esté en peligro, por lo cual prefiere continuar ocultando la verdad por el bienestar del séptimo Hokage, así que Kawaki va a intentar derrotar a estos Shinjus antes de que todos se enteren acerca de la verdad. Como dijo Daimon, la mentira de Kawaki podría ser descubierto muy pronto. Shikamaru es extremadamente inteligente, pero digamos que si realiza algún movimiento en falso que haga sospechar a Kawaki, podría haberse amenazado ante Kawaki. Kawaki no es tonto, podría darse cuenta que Shikamaru está ocultando algo, si es que nota que Shikamaru comienza a tratarlo de otra manera. Pero de todas maneras Shikamaru intentaría hacer algo para poder ayudar a Boruto. A pesar de que Shikamaru descubrió que Boruto en realidad es el verdadero hijo de Naruto, eso no quiere decir que Shikamaru se va a arriesgar en contarles a todos acerca de la verdad, pues Shikamaru todavía tendría que planificar muy bien cómo hacer entender a la gente que en realidad Boruto no es un villano. Si bien los ancianos y los altos mandos buscan eliminar tanto como a Kode y a Boruto, Shikamaru no tiene la máxima autoridad por el momento para poder decidir que no ataquen a Boruto, por lo que Kawaki todavía va a permanecer en Konoha y cualquier movimiento sospechoso que detecte Kawaki podría incluso matar a Shikamaru. Todo esto para continuar ocultando la verdad, Pues claramente Kawaki ya mencionó que no le importa a los demás, solamente le importaría la vida del séptimo Hokage. Tal como dijo Daimon que también no le importaría a los demás, solamente le importa la vida de su hermana Ada. Cada uno tiene bien en claro su propio bienestar y objetivo, por lo que si al final todos enteran la verdad, podría ser un momento clave para ver cómo Kawaki comienza a enloquecer y finalmente termina por destruir Konoha tal como observamos en el capítulo 1. Kawaki nunca va a renunciar para observar la liberación de Naruto si es que todavía no ha terminado con sus objetivos, pues Kawaki quiere eliminar a Kode tanto como a Boruto y por supuesto también se agregó a nuevas amenazas a su lista, a estos Shinjus que intentarán de alguna forma ir a Konoha y atacar a Kawaki para finalmente obtener información acerca de Naruto. Es un hecho que Mitsuki va a descubrir la verdad tarde o temprano y el hijo de Orochimaru terminará por estar al lado de Boruto. Entonces el día que Kawaki descubra la verdad de que Mitsuki tanto como Shikamaru saben ahora acerca de la unipotencia, Kawaki seguramente intentará acabar con ellos, no solamente con Boruto, Kode, sino también de repente se va a agregar a su lista Sarada y Sumire. Y te recuerdo que antes de la unipotencia observamos como varios Shinobis fueron tras Kawaki, por lo cual en ese momento Kawaki como se vio superado por muchos Shinobis no tenía la suficiente capacidad de poder enfrentar a todos ellos y es un hecho que Kawaki no hubiese podido derrotar a todos, ya que incluso Sasuke se encontraba en el camino. Kawaki ya había sido capturado, pero gracias a Momoshiki termina por escapar, por lo que no deberíamos olvidar esos sucesos, pues serían clave para el futuro, por lo cual ahora podemos observar a un Kawaki más poderoso que antes, por lo que todos los Shinobis involucrados que estén en contra de Kawaki, Kawaki terminará por atacarlos por el bienestar del séptimo Hokage, pues a Kawaki no le importa a nadie, no le importa la vida de Sarada, de Mitsuki, ni siquiera le importaría la vida de Ada, ya lo demostró incluso en el capítulo 6 de Boruto, dos vórtices azules, Ada a pesar de que ya le contó a Kawaki acerca de los Shinjus, Ada quería escuchar de que Kawaki lo va a proteger del Shinju proveniente de Bug, por lo cual Kawaki no demostró en ningún momento sentir ese interés de poder proteger a Ada, pues Kawaki solamente ha estado utilizando a Ada, por lo cual digamos que Daimon es el único que va a proteger a su hermana, así que asumo que en su debido momento Kawaki terminaría por atacar a alguien de estos involucrados, ya sea Shikamaru, ya sea Mitsuki, ya sea Sarada, ya sea Sumire, o otro personaje más que también se entere acerca de la verdad, porque por ahora digamos que tanto como Shikamaru e Ino, ambos saben la verdad acerca de Boruto, así que en este vídeo quería rescatar las palabras de Daimon, porque pienso que es fundamental para el desarrollo del manga, ya que Daimon nos está dejando claramente la idea de que si alguien más se entera acerca de la mentira de Kawaki, pues que debería hacer Kawaki, Kawaki ya nos dejó la respuesta en claro de que él va a exterminar a cualquier amenaza, que digamos atente contra la vida de Naruto, entonces Kawaki va a tratar de hacer todo lo posible para que los demás aldeanos de Konoha no se enteren acerca de la verdad, así que vamos a observar la transformación de Kawaki, esa obsesión de querer proteger al séptimo Hokage lo llevará a la perdición, ya que Kawaki de todas maneras va a atacar a alguien conocido, ya que en el futuro podemos observar incluso que Boruto le dice, a esto llegaste Kawaki, eso quiere decir que Kawaki al final termina por enfrentar a Shinobis de la aldea de la hoja, y algo importante más que tengo para mencionarte, pero no antes, te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo, que con tu like me estarías apoyando muchísimo, y suscríbete si eres nuevo o nueva por aquí, bueno en el capítulo 178 de Boruto, ese día cuando estaban conmemorando a los Shinobis que habían sido derribados o fallecidos, durante la cuarta guerra Shinobi, pudimos observar el retorno de Ao, por lo cual Ao hablaría con Shikamaru e Ino, si bien se trata de argumentos no canónicos, pues podríamos rescatar las palabras de Shikamaru, pues Shikamaru dice que algún día va a confiar todo a Shikadai, por lo cual rescato como un presagio, de que no quiere decir de que Shikamaru no va a llegar a morir en la historia de Boruto, pues tenemos a otra mente maestra que es Shikadai, por lo que incluso me sorprendo que Shikadai, ni siquiera fue nombrado como consejero para Shikamaru, ya que Shikadai también es un genio, pero rescato del capítulo 178, claramente Ino tanto como Shikamaru, tienen bien en claro que algún día deberían dejar todo a sus propios hijos, confiarle todo a sus hijos, así que te invito a ver el capítulo 178, y vas a notar como que ideas plasmadas acerca del futuro, como que si Shikamaru con Ino, nos estarían diciendo que en el futuro ellos podrían despedirse, y finalmente tanto como Shikadai e Inojin, van a tomar los puestos de sus padres, así que esto podríamos relacionar el destino final de Shikamaru o Ino versus Kawaki, o otra gran amenaza como por ejemplo los Shinjus, ya que si se supone que Shikamaru en la actualidad es el Hokage, pues Shikamaru va a tener que estar al frente de todos, solo esperemos que las palabras que nos mencionó Shikamaru en el capítulo 178 de Boruto, al final solamente se trate de digamos que algún día Shikamaru dejará todo a su propio hijo, pero no necesariamente llegará a morir, bueno ya en un próximo vídeo estaré hablando un poco más acerca de lo que se avecina en Boruto.